Dime lo corillo, estamos activos, la clara de show, ustedes saben que estamos trabajando duro, estamos sacando contenido con cojones, y con los que son, no fallamos, así que denos follow, suscríbanse, hoy tenemos una entrevista nueva, durísima, que estábamos locos por hacer hace tiempo, y habíamos hablado con el panel, sabe que estábamos activos desde hace un tiempito, y el fin se nos dio, y que momento más duro, ahora que salió su EP, vamos a ver del EP, de toda su carrera y todas sus movidas, así que, estamos super felices, de empezar a estar el brother, Mathew, Mathew Papi, un placer, gracias a ti en la casa, gracias por tenernos aquí en la clara, saludo a toda la gente que siempre está apoyando, gracias a ustedes por siempre estar apoyando, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti por recibirnos aquí en el estudio del H, en La Fortuna, La Fortuna Record, gracias por recibirnos aquí, estamos super contentos, vamos a hablar rápido de tu carrera y de tu movida y de todo, yo te conozco, yo, en estos días fue que me di cuenta que tú eras el de somos o no somos, cabrón, y de varios temas más que uno había escuchado y uno ni sabía, y ahora cuando uno busca y etc., uno dice, ah, Mathew, el mismo de aquel tema. Sí, yo empecé en un chamaquito fue. Ok, pues exacto, cuéntame cómo fue, y cuándo, le agarrón, cuando tú dijiste, vamos a meterle a esto. Yo empecé en chamaquito y ahí fue que empezó todo, con ese tema, con, con Dual Entertainment que me cogió el chamaquito, y poco a poco en esos años fue que fui aprendiendo de lo que era la música, el negocio y toda la vuelta, hicimos ese palito, después me mantuve componiendo y eso, sacé uno que otro temita e hice un temita que, que metí más o menos que, que se llamaba di que sí. Ok. Que Rimi lo hice con Braille, Marconi, y un par de gente. Después de ahí me mantuve haciendo mi cancioncita, mi single, qué sé yo, vino María, cogí para allá afuera, me fui allá a buscar mi vuelta, a encontrarme yo, conocí a John Klaas por allá, nos juntamos, agarramos para Puerto Rico, empezamos a trabajar dándole duro, pero llegó la pandemia. Ya, y fue un buen estado. Uh, nos aguantamos otra vez, seguimos dándole al estudio, y ahora que abrió la pandemia, pues ya tú sabes, nos dejamos discos, uh, vamos para encima, ahora como vamos a hacer discos y vamos a ir a romper. Ok, virando para atrás un poquito, cuando, cuando Duals te recibe y sacan ese tema, ya tú tenías experiencia sacando música, o habías trabajado freestyle, o cómo estabas trabajando. Yo no, yo en verdad, en verdad, ese fue mi primer tema grande, así que, que él me dio la oportunidad, y Raúl, Raúl fue el que me dijo, ahora brother, cuando va para el estudio. Y yo, mire. ¿Y dónde él te veía? ¿Dónde él te veía? Porque yo estaba allá en Dual, ¿me entiendes? Yo era Dual, yo venía por ahí, pam, pam, y como que... ¿Y Dual te conoce en la calle viéndote cantar? Yo no quito, me llevo a él, yo estaba en la uni, y cabrón, me dijeron, mire, para que vaya a donde alguien que yo conozco, que se llamaba Dual Entertainment, y yo, Dual Entertainment, nunca le escucho broma para encima, pam, fuimos para allá, pam, empecé y yo llegué a casa, cabrón, ese día que a mí me dijeron eso, yo llegué a casa, me fumé un film y me tiré de la cama, pam, y yo estaba de freestylecito y de SoundCloud, en Ponce, pam, yo iba, grababa mi cancioncita, la sacaba por SoundCloud. En Ponce, que lo que nos hablaste ahorita, ir al estudio era difícil, eso, tú tenías que pasar... Claro, cuando tú estás diciendo allá, en Ponce no había estudio, eso era Gaby Morales, la única persona, tú quieres hacerme un tema bien, tú le tienes que tirar a ese hombre. Gracias a Dios, me cogió cariño, hicimos una cancioncita junto una vez, que por SoundCloud se nos fue bien, se llamaba Diablo, algo así, pero estaba dura, esa canción a mucha gente le gustó, por ahí fue que nosotros fuimos cogiendo un poquito de, ¿me entiendes?, de power, de confianza en uno mismo, pues ahí en Gaby yo había hecho mis vueltas, y cuando llegué a Duval, pues yo le enseñé mis ángulos, ¿me entiendes?, me era broma, en verdad, yo no había sacado discos, mis teis, de P, nada de eso, yo lo que he sacado son uno que otro. Estos temas. Dale, vamos a trabajar y... Le gustó, de una tu vuelta te vio y me corrió, que bueno. Por la práctica se hace la perfección, va pa' encima, pam, y por ahí pa' abajo, ya Rauma, me estaba viendo por ahí, pam, ahí el chamaquito, el chamaquito, el chamaquito fue más mayor que yo, como por cinco años, por ahí. Eso que yo también, me entiendo, nunca había mucho en el corillo de él, porque son mayores que yo. Claro, hay otro flow. A última hora, todo ese corillo, toda esa ola, lo que es, Rafa, Juliano, son gente que en verdad, los respeto a un cojones, porque nunca me miraron, digo, por encima del hombro, porque yo era el menorcito. Ellos siempre dije, boom, mate. Cabrón, y te montaron en campo, porque tú también salías a la de la justa, yo acabo a ponerme de su adora. Ahí, con esa gente, cabrón, también. Y nunca fue un... Que yo sentí, digué, ah, este cabrón, papi, nunca. El mismo de esa ola, cabrón, que está rompiendo, pero es de esa ola, Bray y Joyce. Y esos son como tíos míos, cabrón. Porque yo venía de Ponce, cabrón, entonces el jangueaba acá en la metro, toda esa gente jangueaba juntas, pero yo no sabía. Yo estaba, dije, allí metí en Río Piedra un jangueo de solo jueves, cabrón. Ya, ya, ya. No había más nada. Y esa gente, gente, broversito, pum, dale para acá, olvídate de eso, Bray. Bray ese es... Lo quiero mucho y lo respeto mucho por eso. Ese, cabrón, pa' todos los han me llevado. Ah, tengo este cumpleaños, cántenme cumpleaños. Si estaba activo contigo, se veía esas actividades. Bueno, vamos a... Si el cabrón envía un mail, él le gusta ayudar mucho a la gente, cabrón, y por eso a usted Dios le está bendiciendo la carrera. Claro. ¿De eso se trata? Entonces te sigues metiendo por ahí, que si tú, Walsh Rao, sigues... Ah, me hicieron en el joseo. En el joseo. Pum, 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 pum. ¿Y con dos delantes de esos monos no había salgado temas? Este... No, yo creo que un sencillito. Ya. Porque la vuelta, justo de eso fue Sanclao, y todas las vueltas, ¿me entiendes? Eso no fue un tema como tal. Sí, pero en verdad, para mí, en esos tiempos, esos eran los temas. Para mí, yo que era más chamaquito, yo tenía, qué sé yo, 15, 16 años. Para mí esos eran los temas que Dios con chaval. A ver, él viene ese tema, sin que yo en la playa... ¿Verdad que tú eres el de Yoka, Yoka, Yoka? Sí, yo soy el de ahí. Que hay muchas cosas, y el mismo somos, como lo somos, es un palito, como que... Sigue... Sigue sumando... Eso, como loco. Me conoció mucha gente fuera de Puerto Rico por ese tema, cabrón. No, y que... No, y que... Yo me imagino que a mucha gente le pasa lo mismo que a mí, que baby, te escucharon y sabían a Matthew, pero... Se olvidaron por así decirlo, y cuando te ven ahora dicen, ah, este... No entiendes, porque ahora empezamos a apretar otra vez, porque habíamos cogido eso de que la pandemia nos dio en la cara. Entonces lo que nos organizamos, entonces nosotros pam, 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 ahora estamos firmes y sabemos lo que queremos y por dónde vamos. Sí, pero como quieras, hasta no estuviste sacando temitas por ahí, no hablaste de calidad y cantidad también... Exacto, yo me mantuve sacando mis temas, entonces si yo veía que yo no podía sacar mis temas, yo trataba de coger y pum, montarme con alguien, ¿me entiendes? Sí, que esto era activo, que la gente viera que yo estaba haciendo. La gente de allá de lo que es Paulino, de Ingel Music, a su dirigencia, esa gente montaban temas y contaban conmigo, por yo estar quiqueando ahí en el estudio, perdón. Ellos me cogí y me dijo, Matthew, montate ahí cabrón, acabamos de hacer eso, pum, me montaba y el tema que salía, ¿me entiendes? Y uno se mantenía vigente y caliente en lo que... Y son grandes, la gente te está escuchando y te conoce su público y... Así las artistas siguen salando y siguen expandiéndose. Y componiendo, cabrón, a mí me gusta componer, eso es lo que... Ahorita estábamos hablando de que me gusta grabar, pero en verdad, en verdad, la letra se me hace fácil, cabrón, y la hago bien. Y que si para las mujeres me sale hacer una nación una muchacha... Sí, que tenés ese talento, eso es un talento, eso es... Farina, una vez me vi un tema, cabrón. Sí. Así que tú, además de haber producido un par de temas para un par de gente súper dura, que vamos a entrar a la profundidad en ese tema en breve, porque has compuesto también para varios artistas temas como que Introcoro... Introcoro, con el productor de Rau, fue ese, y también con él mismo yo creo que fue quien hizo un tema para... ¿Cuál, con Kale? No, con Nice Guy. Ya, con Nice Guy, duro. Ese cabrón está duro. Kale también está duro, pero con Nice Guy tengo más, ¿me entiendes? Más conexión, más... Sí, que quedan más en el estudio, se... Papi, sí. Y ese cabrón es sano, y yo soy todo lo contrario, pero cabrón, lo hacemos como sea, y sale en palo, salió eso para Farina, que él me dio la oportunidad, él fue el que me invitó. No, vente, estoy comprando con Farina, me gusta como tú escribes. ¡Pam! Le metimos, Farina la cogió. Yo no, eso es cuando tú te sientas a componer un tema, di que para alguien en zona, di que lo van a coger. Sí, eso es verde. Si te sientas, métale, y si a aquel le gusta ya, ¿me entiendes? Claro. Lo cogió gracias a Dios, después me invitó para otra colaboración más, escribió una muchacha de España, llamada Lola Indigo. Ok, he visto el nombre por ahí en las redes. Ella está dura ya, esa gente de España, baby, esa gente allá, eso, otra vuelta, nosotros no sabemos de artistas allá, que ya tú sabes que son dioses ahí abajo. Sí, sí, y los que conocemos son los dos o tres, uno que otro, pero... No sabemos quiénes son. En estos días, yo conocí a Reds B por el radio, cabrón, el de... Por el radio, exacto. Por el radio, exacto. Yo conocí a ese tipo y me cogió un jukedo en el pan honrado, porque tiene un par de demás, cabrón. El radio fue el que cruzó para acá, el Moral, cabrón. Nosotros llevábamos quilleando con el Moral, mera, desde... Tiempo. Hacían el loco con la música rara. Hacían el que llega aquí, pum, mera, este, ¿de dónde? De África. ¿Qué te pasa, pucha? Pum. Una vez bajo con un código francés. No, baby, checate estos franceses, cabrón, ¿qué estos son? Y yo dije, ya, lo que vale, vamos a hacer una cancioncita con un flow así. Y una vez llegó con el Moral, checate este. Ya no sé, está duro, pero el Moral se la capeamos rápido. Pam, 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 gacho, hay que hacer un tema así, cabrón, ese cabrón está... Pam, pam, pam. Y en cuestión de meses, ya el radio estaba como que comentándole. Y nosotros vayamos, mira, cabrón, el radio le comentó. Man, porque entiendes, tú sabes que te sale porque tú lo sigues a él. El primer body que yo vi que le comentó, el radio le comentó, cabrón, a todo ese corillo. Pam, viene tema. Pum, dios, dios, qué duro, el radio. Y rompieron, esa toma rompió bien, cabrón. La colaboró y la hizo y la rompió, cabrón. Pero el radio le gusta mezclarse con gente de otros lados. El radio fue el primer a Puerto Rico. No, tío. No, tío. El visa, cabrón. El visa, la rompió. Ahí sin Conan, ahí tienes que tú seas de China. Vamos a hacer música, cabrón, 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 cabrón. Y que él también tuvo su tiempo que estuvo por allá por Argentina y trabajó con toda esa gente que tiene el ojo y sabe con quién colaborar y esas colaboraciones internacionales. Claro, eso también. Pero el punto es que para los la índigo también has compuesto. ¿Has compuesto solo para mujeres o también la has compuesto a un par de panas? Se llama Don Patricio. Me ayuda a hacer algo. Y así de outwriter por ahí, a escribir un par de cosas. Claro, claro. Juro que has tenido esa experiencia y no te molesta eso de, mira, coger esta letra. Ni de que, ni que nada, no es mi pauta ni de esto. Vamos a trabajar. ¿Qué te ha pasado? Claro, no. Había veces que decía, no, hombre, no necesito eso, hermano. Yo quiero ser artista, no quiero ser compositor. Te llenas más con escuchar el tema y decir, ya, esto es todo lo que escribí yo. Cuando veo la cara a la gente, yo digo, ese es mío. Por la glicería, cabrón. Ese es mío. Qué dolor. Mira, y entonces, ¿no te molesta tampoco que te escriban a ti? Que te ven con ideas, un tricoros. No me molesta. Termino manuseándolo porque yo soy bien, bien entrometido. Sí. Pero así que venga con un flow y vamos a darle. A mí me gustan, ¿verdad? ¿Has colaborado así? ¿Tienes algún tema en el disco o algo? Que haya escrito, cacho. O por lo menos que te hayan presentado un tricoro. Todavía no. Todavía no. Sí, pero estás abierto. Estás abierto. Sí, sí. ¿Quién viene con un tricoro que es guapudo? Lo hacemos. Lo hacemos. Cuidado si el chamaquito está buscando la vuelta para cantar. Y luego termino yo tirándolo en chantón. Mira, porque se quedan simpáticas. Bueno, está durisín. ¿Entiendes? ¿Para qué? Sí que tienes esa cuenta abierta de cómo colaborar, de mezclarse, que no tienes orgullo. Sí, yo soy bien de... ¿Cómo te digo? Un chucha maldito que se me pega, que está empezando. Y como que, para más, tío. Tú que sabes grabar esto, lo otro, pum, pum, pum. ¿Qué tú piensas de esto? O escribí este chantavallel. Cabrón, pues no digas mi y taja y quítale el mi y di taja nada más, para que tú veas como las palabras caen más fácil. Pa, 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 y taja nada más. Pan, diablo, cayó perfecto. Gracias. Esa es mierda. A mí me encanta hacerlo, cabrón. Ese es... Y que coge el chanteo, a ti, eso me encanta. Yo soy bien, cabrón, pan, me gustan las cosas. Es meticuloso, meticuloso. Es como que... Y el oído lo tengo como... No sé, eso es natural porque, cabrón, en mi familia nadie hace música. Eso... Caza a nadie. Y cuando te dieron hacer música, ¿en tu casa jodieron o chilearon? ¿Les gustó la idea? ¿Te ayudaron? No sé, tío. Apoyaron, todavía hasta el día de hoy apoyan. Obviamente los pais de uno se tiran el que carajo te pasa. Sí, verdad. ¿Estás seguro? Sí, como que te quiere morir de hambre porque los pais piensan que esto es así. Pero tú no estás estudiando. Qué duro, qué duro. Pero bueno, volviendo para atrás, nos estás diciendo de tener medio pique y que eres meticuloso. Por eso es que te pones a producir, ¿verdad? Y te pones a grabar y estudias y todo. Cuéntanos todo eso de... Tú tiraste somos o no somos y ya sabías grabar y todo. No. No. Estaba como acabando a mitad de ese proceso. Ok. Que me tocó de que venir para PR y virar para acá. Exacto. Me tocó esa vuelta. Me tocó esa vuelta de que pum, pam. Y como que no pude sentir mucho el calor de ese tema en PR porque me tocó coger para allá. Pero cuando estaba acá yo lo sentía y lo veía y veía la vuelta. Después tuve que virar para allá para terminar la vuelta de estar estudiando eso. Y cogí para acá cuando terminé con John Clark. Ya. Y ahí aprendiste a producir y a mezclar. ¿Mezclas y eso o...? Me mezclo, drago voces y todas las vueltas. Las pistas. Se hacen pistas y me... Pero me gusta sentarme al lado de estos cabrones. Ya. Te da el conocimiento pero se lo deja... Y wey, esa guitarra, sube la de tono. Pam. Bájala la parte de octava para que tú veas como aquí la vamos a partir. Pero es que es cuestión de que ya en verdad mucho tiempo dándole conmigo y esto. Ya yo sé como que en qué sitio tiene que sonar esa mierda para que yo diga un wow, sí. Y caiga perfecto. ¿Me entiendes? Los adlibs y eso. Ya yo sé como que ese es mi color, ese es mi tono. Vamos a partir de ahí. No lo subes, no lo bajes. Vamos a darle ahí. Ya. Así que tener conocimiento. No te envuelves totalmente pero estás envuelto en ese proceso creativo. Exacto. Sé el lenguaje, sé comunicarme, sé decirle al productor lo que quieras. Vamos a hacerlo ahí. Y de tus primeras experiencias así grabando voces y eso, ¿qué temas salieron? Pueden ser tuyos, pueden ser que haya trabajado ustedes para alguien en eso, pero esas primeras experiencias que tú tienes... Componiendo, grabando y eso. Ajá. El primero, 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 primero en grabar. El primero, primero, primero no me acuerdo, pero así de los primeros, estaba en esa vuelta este, lo que es el Ibrayan. Este... ¿Eso es el Ibrayan allá mismo allá afuera estudiando? Por John. Ok. Y Brian y John quiqueaban y ellos se escribían de siempre y le llegó un día al estudio y normalmente siempre andaba con John. Ya, un macho, un placer, brother, pa' ir pa' abajo, cabrón. A fuego, a fuego, a fuego. Porque él también anda con Joe Deere. Sí, claro. Y ese cabrón es bien humilde y siempre es José en los estudios y siempre lo he visto y también he quiqueado con él de que es pana mío. Cabrón, y como que... Esa gente buena, cabrón. Sí, trabaja un cabrón, trabaja un cabrón y... Es buena vibra. Yo siempre andaba en felicidad. En verdad, hermano, felicito, pum, 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 pum. Y seguimos activos. Ese es el flow, ese es el flow. Y entonces de los primeros fue el Ibrayan. Ahora sí, Ibrayan, Russel. ¿Tú sabes? Yo trabajo con perles, gente. Ahora me pongo a pensar que yo trabajo hasta con Dialesi. ¿Tú sabes cuál es Dialesi? Claro. Entramos una entrevista con alguien. Dialesi cuando nosotros estábamos en Orlando con John. Él nos contó todo eso de Full Sailor. Ese cabrón, él estaba allá, él estaba allá. Baby, Dialesi una vez hizo un party, cabrón. Que yo no sé cómo ese cabrón hizo eso. Pero cogió un apartamento y lo llenó de culo y gente con cojones. Y yo decía, pero baby, ¿qué tú? No, eso es gente de UCF. Pero si tú estás estudiando en otro lado que no hay mujeres ni nada, cabrón. Como tú. Papi, no sé, por Twitter se llegó la promo. El apartamento lleno, baby. Y yo, esa puñeta. Pero con Dialesi trabajamos allá mucho. Teníamos un panel común que cogíamos al estudio de él y le dábamos durísimo. Él nos dijo que también trabajaba con Davey y toda esa gente. Sí, él era. Vivía con Davey yo creo y todo un tiempo. Yo era el roommate. Es que cabrón. Era como decir, yo era el roommate de John. De John Clay y Davey era el roommate de Dialesi. Entonces como que Davey se fue desde allá y entonces Dialesi quedó solo. Empezamos a quiquear más para el estudio de nosotros y ahí él se encerraba allí. Estaba con un montón de gente y ahí era que frenaba a hacer sus cositas y todo eso. Es que el mundo de la música, cabrón, cuando uno está en la vuelta yo siento como que es demasiado esa movida. Él me grabó temas. Yo me acuerdo yo escribí con él. Grabamos temas juntos también. Tenemos como dos temas juntos. Él hace pistas, cabrón. Y las rompe. Tengo pistas de él también. Con Dialesi hice muchas cosas. Pero así grabando a Yeru en par descanses. Yeruza. Era loco como yo lo grababa también, cabrón. Lo que es el intro del disco de él. Juego Vivo. Él tiene unos perreos que no se vieron en ese perreo. Cuando salga eso yo los cuide. Porque tiene par días de marcha, cabrón. Yo sé lo que yo grabé aquí mismo, en este estudio. Y temas cabrón. Le gustaba como tú lo grababas. Ahorita lo dijiste. Él le corría porque, cabrón, era algo como que nosotros no estábamos en seriedad. Era como que ya yo sabía que ese cabrón iba a darle siete vueltas a esta casa aquí. Caminando. Fum, fum, fumando. Pa, 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 pa. Pero una cosa es que no paraba de caminar. Fum, fum, fum. Oye, ese cabrón está desesperado. Él está metido manquiñándolo de él, cabrón. Cogí una libreta por ahí que yo la guardé en mi casa. Esa libreta ni volví a escribirla en ella. Que era mía. Pueblo, presta tu libreta, pa, 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 pa. Cogí un lápiz por ahí y se lleva por ahí. Pa, 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 pa. Y hay letras de él escritas ahí todavía. Así que... Tú estuviste en ese proceso de... Sí, maricón. A él le gustaba la jodienda y se cagaron a las nueve de la mañana a mi mamá. Hola, ¿estás despierto? Vamos a darle. Papi, ya H estaba ahí que... Papi, pero es que ese cabrón está aquí todos los días, man, tío. Y yo, cabrón, deja que tú lo... Porque él no lo había conocido. H antes estaba mucho en los videos y él no se pasaba aquí. Este era el estudio de él, pero él se tenía que ir por la mañana, qué sé yo. Cuando él conocía a ese chamaco, que... Yeru, además de ser una persona así y que bien firme, esto y otro, él es bien espiritual y de vibra. Ya. Y tú sabes que H es el verdadero guru sensei y ya tú sabes. Cabrón, y cuando esos dos machos se sentaron allí, dije a hablar. Uff, papi, dale, como tres horas ahí hablando. Ellos, una de las cosas, el universo, los pensamientos, la mierda, la jodienda. Se hicieron brother. Sí, sé que... Papi, cuando tú quieras, dale pa' acá. Ahí sí que me la puso difícil a mí porque me cogía a mí. Ya tú no podías decirle, no, cabrón. Mira, estoy aquí al frente, pero cabrón, que ustedes me tiraban pa' venir, ahora llegaste. Que cabrón, si ya tú no le podías decir con mi mamá, no, es que el dueño hoy no... ¿Entiendes? Ya no tenía esa, no, pero con ese cabrón al Cholumpus no pa' él. Acompáñame aquí, vamos pa' allá y después vamos pa' el estudio, dale. Duro, duro, duro. Y seguiste grabando, seguiste puliéndote y llegó el momento de sacar tu disco. ¿Cuánto tiempo tuvo el disco creándose? ¿Cuánto tiempo tú estuviste craneándolo? Como que... ¿Cómo te empezó esa idea? Ajá. Quiero sacar un proyecto. Ajá, primero fue un EP que quería hacer pa' en lo que estaba pasando la pandemia. Yo vi a gente que estaba, di que, sacando música y se regó eso de que... No, ahora es que es bueno sacar música porque la gente está en su casa, escuchan la música. Los proyectos, se hallaron muchos proyectos. Pero entonces organizarse pa' hacer los videos, cabrón, di que... Pues el proceso este del COVID, de que no se pegara el COVID, las pruebas. Que si pa' hacer un video todo el mundo tenía que tener pruebas. Baby, eso era un gasto en verdad. Y pa' el carajo decidimos aguantarlo un poco. Yo estaba montando un EP pa' ese tiempo, me acuerdo. Lo decidimos aguantarlo, desmororamos como quien dice. Sacamos las canciones como single. Y cogemos y nos pusimos pa' el disco. Se viene siendo MUF. Y eso fue hace... Hace ocho meses, cabrón, que le dimos el disco durísimo, ¿verdad? Que te puedo decir que yo grabé las primeras refes. Después de ahí fueron a empezar a hacer todos los temas. Ya teníamos... No, desmororamos, desmororamos, desmororamos el EP. Lo sacamos por single, entonces ganamos. Era el intro de aquel disco. Eso es el único que tenía. ¿Qué sacaste en...? Ganamos. Ganamos, pa' mí es el mejor de que... Ganamos tiene vistes desde... Como quien dice, que lo que dicen, que la música no... No muere, no se pone vieja, cabrón. Alka, Alka dice mucho de eso. Él... Tiene un tema, no sé, él me prefiere a mí o otro. Que él lo sacó tres años o cuatro después. Papi, ese sí que sabe, ese es el verdadero CD, bro. Papá, oye. Él mismo estaba aquí que ando con el disco, si yo lo vi en el live. Sí, la favorita de él es La Vía. La Vía. Dios de cien. Qué duro, qué duro, qué duro. Me respeto al Kanye y gracias por eso, brother. Tú no sabes lo cabrón que se sintió de eso. Ay, con la leyenda. Yo estoy forever. Alka, leyenda full. Y... Mano, cómo... Cómo que... Cómo tú eliges qué tema... Cómo que lo hiciste todos corridos o hiciste lección como... Ok, pues vamos a sacar de este. No, hicimos temas con cojones. Tema, 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 tema. Y entonces cogimos. Ah, chico. ¿Pero qué le vamos a meter al disco? Tenemos otra, tenemos danzor, tenemos perreo, tenemos... Cogí, no metí ningún perreo. Pues esa es la vuelta, quiero hacer un proyecto de perreo, ¿me entiendes? Y también todo el mundo estaba pegado por lo del chombo, la jodiendo, el perreo, pam, pam, pam. Y yo... No me voy a forzar por ese lado, me voy para mi línea, donde yo me siento bien, cómodo. Y voy a hacer mi proyecto, mi primer proyecto bien. Y ahí fue que monté... Había muchos temas, cabrón, que eran trap y terminaron siendo danzor. Ok, como que le cambiaron los ritmos. Ajá, y habían temas, cabrón, que yo cogí, eran danzor, que hicimos meterle trap, por joder, porque yo soy así, inventor. Ajá, y... Así fue el proceso. Con el bro del mío, que se llama Seba, que es el de Flow Factory, el chamaquito. Y... Ese cabrón, yo lo enseñé a grabar. Y en verdad, en verdad, como yo lo enseñé a grabar, es la persona que mejor me graba. Porque siento que me estoy grabando yo, ¿me entiendes? Ya. Y bajaba para mi casa, vamos a hacer algo, y dale, ábrete una botellita, y dale, don Felicito, pum, pam. Pam, la primera a refer el disco. Ya no esos palos. Otro día, pam, otro más, pam, otro más. Bajé para acá, para PR. Me senté aquí con John Clyde y con los muchachos. Ahora tengo esos temas. No tienen pista. Tengo que empezar a inventar, creo que voy a hacer un disco. Sí. Dale. Pum, pam, pum, pum, pum. Tenemos, ganamos. Sí, eso lo vamos a usar. Dale, no te preocupes. Seguimos montando. Nos fuimos para Miami, John Clyde y yo. Por allá salió la segunda parte de ganamos. Miramos, seguimos trabajando, pum, pum, pum. De momento un campamento en RD que saqué par de temas. Ya conocí par de gente del otro lado del mundo. Que si de Brasil, que es Felt, que es Prey, este, Lenny Rodriguez de España. Es como te dijo, esas chamaquitas no saben quiénes son acá. Pero allá. Dioses, baby. Son las bestias. Están rompiendo. Rompen durísimo. Esa chamaquita tiene un talento hijo de puta. Y la conocí en RD. Cacho, hice una canción. Hice la segunda canción del disco, Caliente. La hice con ella. Y yo, de ahí, me enamoré de esa canción. Dije que, pero es que yo nunca había hecho una canción. Dije que una muchacha y yo, ¿me entiende? Cantándole a la muchacha y yo me sentía bien cabrón ahí. Sí, que es una experiencia cabrona. Pues, baby. Llega una química hija de puta. Y esa canción me encantó. Después, como conocí a Felt y conocí a otros chamaquitos que se llama Sarria también. Y yo fue por DM. Mira, brother. Te monté un disco, cabrón. Y fueron con gente que yo quiqué en esos campamentos. Que nos acostábamos a las 10 de la mañana al otro día hablando mierda. ¿Me entiendes? Y fue el mismo, cabrón. Que yo digo, como es la vibra, baby. Que él no habla nada de español. Ahora es que está cogiendo clase y todo eso. Ya, pero que va tanto. Baby en portugués. A las 6 de la mañana. Con un par de botellas bujanas en la cabeza. Y yo hablando español y él hablando en portugués. Y nosotros hablando como si fuésemos brothers de toda la vida. ¿Me entiendes? Sí, sí, tal cosa. No, sí, baby. Tal cosa, yo sé. Cabrón, ¿me entiendes? Que es algo que, papi, la vibra cuando corre te hace hablarle. ¿Entiendes? Hasta en chino, cabrón. Te gusta la vibra. No es preírme. Pero hicimos pana. Eso fue a tirarle un mensaje. Cabrón, ¿te gusta esta canción? Sí. Te envío el chante mañana. Purísimo, joder. Ya tenían esa. Sí, cabrón. Y aquí fue que hicimos todas las movidas. Y la de Davey, la de Davey tenía una cura. Davey fue que fui para allá con Del Water. Y Davey como es panita de, cabrón. Davey lo conozco, como te dije, como dialesis, que lo conozco desde allá atrás. Y ya habíamos hecho Puesto Paltique. Parenque, cabrón. Que Puesto Paltique, en verdad, en verdad, Puesto Paltique, yo estaba pensando hasta... Puesto Paltique se hizo antes de yo empezar a pensar en el disco. Ok. Y probablemente Puesto Paltique caía en el disco si Davey no lo hubiese cogido, ¿me entiendes? Porque Puesto Paltique estaba dura. Y Davey me dijo, bacho, voy a hacer un EP, cabrón. Este... Tú vas a sacarle esa canción. Y yo, Davey, si tú la necesitas y tú la quieres usar, dale durísimo. Porque la música es para el primero que la saquen, ¿verdad? Eso de que... No, yo quiero los masters. Lo importante es que la música salga. Lo importante es que la música salga. Y esos otros, esos palos, que cabrón, que... Yo creo que esa es de las más que yo he escuchado, así... Puesto Paltique. Este... De ese EP y de full, yo creo que es de las más que he escuchado, como que... Puesto Paltique. Y ese EP de Davey a mí me encantó también. Me gustaron casi todas las... Oye, la rompió In-Yang. Claro que sí. In-Yang este hijo de puta. Y Puesto Paltique es de las mejores. Pues se hizo ese tema. Y como nos conocíamos de allá de Orlando, más, se hizo ese tema. Ahí como que, ¿me entiendes? Se hizo la amistad. Pan, quiqueo, quiqueo, quiqueo. Yo creo que bajé para allá como dos veces más, Ponderwater. Y como la tercera vez que bajé, creo que bajé llegando del campamento RD. Davey, cabrón. En el RD me dio para hacer un disco. Pan, pan, pan. Te quiero en el disco. Dale, baja para acá. Pum, bajé para allá. Le enseñé como cuatro temas. Pan. A él le gustaron los de cien. Hacho, yo tiraría ahí. Y yo, pero es que yo no quiero que tú tirara un maleante contigo. Ya tenemos puesto para el ticket. Y yo sé que Davey canta, cabrón. Davey es que le gusta, ¿me entiendes? Tiene su quiqueo, como él dice, el drivel y la vuelta. Pero Davey coge los temas para las babies. Y Davey puede meterse por las babies porque Davey tiene el colorcito de voz para las babies. Y en el disco tiene la mitad para las babies y está bien dura, ¿sabes? ¿Me entiendes? Lo que es como Marcoli y todas esas vueltas. Esas temas tan duras. Eso se mete. El perrito con un sail y todo eso. A mí me gusta eso, Davey, porque a última hora esos temas son los que a mí me... los que cogen el hasta mí, ¿me entiendes? Y me hacen acerchado, cabrón. Claro. Y a última hora, Davey, hay que comer. Full, 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 full. Hay que hacer esa música. Cuando él me dijo, boom, este. Y yo le dijo, pacho, cógete uno que sea para las babies. De estos, fam. De estos dos. Y yo, para el más que te guste. Y cogió ahí ese y le metió sin miedo. Allí mismo yo lo grabé. Pum, pum, pum. Hablamos. Mi rey. ¡A la envía! Dale, cuando se lo envié. ¡Esa muñeca! No me acordaba. Qué duro. Muchos palos. Tienen moves. Tienen que ir escucharlos ya. Moves están bien duros. A mí, en lo personal, me gustó la de... Me gustó la de Davey también, que es tije puta. Tiene un par de temas. Los de Ciel también están cabronas. Sí, sí. Este... Muchos palos, así que tienen que ir a escuchar moves. Pero... Move, move, move. Vamos a hablar ahora de tus gustos y eso, cabrón. Qué... Qué te gustaba a ti de Chamaquito? Qué te inspiraba como que... Yo le daba durísimo la música al Chamaquito. Yo... Cabrón, a mi país... Este... Yo cumplo en diciembre 31. Ya. So... Cuando viene navidades, tú sabes que uno... Hace la funda, cobrando, ¿me entiendes? Hay que hacer colestal y de Chamaquito. Bueno, mami, yo quiero el disco de... Las Don. Bueno, pa, te toca Barrio Fino. Abuela, te toca, ¿me entiendes? ¿Y por qué te gustó la música? Chacho, cabrón, venía cumpleaños. Ah, yo quiero el de los doce discípulos. Chacho, se me jodió los audífonos CD player, unos audífonos nuevos. Ya. Chacho, y ahora estás rompiendo los mp3, mami. ¿Me compran un mp3? ¿Te entiendes, cabrón? Todo el tiempo detrás de la fucking música, cabrón. Desde Chamaquito, uno... Chacho, yo me acuerdo cuando yo vi el primer iPod. Eso va a ir del cuadrado, el de la bolita. Y yo, anda pa' el carajo, yo quiero una cosa de esa. Te cambió, te cambió, te cambió. Yo quiero una cosa de esa, porque eso está bien cabrón. Chacho, pasaron los años, me acuerdo. Y el primero que me tocó fue el chiquito todo jodido. Pero tenía un iPod. ¿Tenía un iPod? Ese, ese fue mi primer iPod, cabrón. ¡Pam! Chacho, le di durísimo a ese iPod. Era lo más cabrón que yo tenía en mi vida. Yo tuve un par de iPod también. Yo tenía los que me daban mi hermano. Mi hermano se comprababa uno nuevo y me daba... Algo así me... Y entonces, yo tenía un primo mayor que yo cogí, ¿Va donde el primo mayor? ¡Pam! Y le ponía la música, ¿me entiendes? Yo tenía la misma música de su iPod. Y ahí, con eso era que yo hice mi vuelta en la mente, inspiré en mí eso. Ahí había pilas de Arcángel, este cabrón. Ese iPod, en verdad, fue lo que me dio la vuelta. Porque ahí lo que había era música dura. A esos tiempos ahí, en ese iPod tenía que si las tiras eran de Goscuiñengo. ¡Diablo! Cabrón. Mucha, ¿me entiendes? Mucha música de yo, como los Feliz Navidad de Austin. Que habían cosas ahí que son temas, claro. En verdad, en verdad, la música siempre me dio por casco. Siempre, tú siempre supiste que... Sí, era algo. Tú tenías algo con la música esa. Sí, me tocaba algo. Qué duro. Oye, ¿y de los talentos nuevos? ¿Quiénes te gustan así? Estés viendo Chamaquitos nuevos que estés arriesgando por ahí. Que también no habías colaborado. Exacto. Porque ya yo colaboré con... Exacto. Creo que Davey, Jimmy y esos, que esos son los brothers de Money Wade allá. O sea, también tienen a Monse y tienen a KK. Los dos están duros. Los dos están duros. Que vienen duros con los Chamaquitos. Este... Cabrón. Este Ru. Para el que también colaboraba. Te estoy diciendo los para mí, porque es los primeros que me acuerdo. Pero a esos que no he colaborado, este... Yovan. Yovan está duro. Este... ¿Quién más se pasa rompiendo por ahí? ¿Ves los Chamaquitos que yo veo por ahí? La Chamaquita esta que está rompiendo la rubia. Mico. Yon Mico. Yon Mico está descabronando los padres. Le mete. Eso mismo está descabronando los padres, ¿verdad? Este... ¿Quién más? El Corrillito de... El Corrillito de... 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 El Chamaquito de Meta. Y otro más... Y ese también coge voces. Te grababa voces a medio mundo. Y... A él yo lo conocí en ese flow. Exacto. Él estaba KK grabando unas cosas a él. Y yo... Mira, bro. Pero tú no cantís yo. Durísimo. Este... Cabrón. De allá de Ponce hay un par de Chamaquitos. La Yondi. Luis Yarel. Hayan Bley. Para darle la pauta a esa gente del sur. Cabrón que... Yo lo he escuchado. Luis Yarel. Hayan Bley. Yo lo llevo escuchando a tiempo. Y que a ellos se les hace difícil la vuelta porque no están acá en el Calentón en el Meneo. Pero esa gente allá abajo también le mete durísimo. Duro, 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 duro. Tiene dos o tres. Tiene dos o tres llamas. Sí. Y se me están quedando ahora mismo porque si estoy pensando es por algo. Es porque sé que aquí al estudio viene gente. Y sé que... ¿Me entiendes? Los tengo que tener en mente. Pero cabrón. Ustedes saben como yo soy que... Si uno no se olvida. Y cuando uno te pone en el Sport también que tenemos que ir al Sport. ¿Me entiendes? Literalmente te menciona los que mencionamos. Lo que mencionaste tú afuera. Cabrón. Te la usé en contra. Pero... Literalmente esta relación es muy grande también. Sí. Mucha gente. Cabrón. Lo que es Korts. Cabrón. Que se me había olvidado. Odi a Lessi. Que estábamos hablando de él. Se me había olvidado. Este... Cabrón. Se me está quedando gente. Pero yo sé que es Zahir. Cabrón. Zahir es bestia. El mío. Seguro el cabrón. Lo iba a mencionar. No me pasa la bola en la guerrilla. Y dice... No, mío. No, mío. No, mío. No me mencionaste. Ya lo sé. Él cometió un mail trip. La idea del tornado. Sí, baby. Yo bajé para allá con Austincito. Porque Zahir mismo nos dijo... No, vamos a jugar. Entonces a Russell con la Frontier Aderley. Que mete bola. Fuimos para allá a meterle la presión a Russell. ¡Ay! Es verdad que tú metes bola. Pero me dio dos o tres. Me tiraron dos o tres. Los doblos cabrones. Y pasilaron ahí duro. Ese tornado estuvo duro. Zumba. Vamos para la rotación de la semana. Ustedes saben que nosotros no hacemos una rotación. Para explicarle a Mateo. Mateo. La rotación es... Nosotros cogemos cinco temas. Puedes coger... Si se te hace muy difícil para atrás. Pero de tres a cinco temas. Que tengas que más ahora mismo. Que sean temas. ¿Me entiendes? Que tengas afuera. Que tengas que hayan salido. Que te gusta el carro. Poner el teléfono. Y si no la ref es tuya. Es ese tema. ¿Me entiendes? Puede ser hasta de Moves. Si tienes alguno de Moves. Ahora mismo. Que estés dándole paleta. No duele mucho. Pero por lo menos. Tres o cinco temitas. Que tengas ahí. No macho. Es que si te digo. El disco entero. Son trece. Perdí. No, no. Pero la vida. Ganamos. Y los de cien de Moves. Esos son mis tres. Cabrón. Oa. Pero esas chamatitas. Que ven en esta entrevista. Vayan y busquense en Oa. Y pum. Les va a gustar. Les va a gustar. Cásense con el que se la dedique. Consejo de Mateo. Mucho. No tenemos hijo de puta en ese disco. Así que vayan. No. Pero ahora mismo está rompiendo. ¿Qué es lo que está rompiendo ahora mismo? El viejo Ankar. El viejo Ankar. Está rompiendo. Chimi está esbaratando la cola. Baby Father. Baby Father. Baby Father está rompiendo. Ese cabrón de Chimi está llevando el maleante por donde es. Es mi otra. Tiene un quiqueo muy duro. En verdad. La cabra. La ha hecho de cabrón. Y Jerox era el que me hablaba de él. No. Cabrón. Deja que tú cuando estás flaco. Lo metes. Y Davey también loco con él. Y nunca lo había conocido. Lo conocí. Pan. A fuego. Ese cabrón. Comprimos en. En Puerto Partique. Y ahora el chamaquito está trabajando a su vuelta cabrón. En verdad. Y le está dando la madre. La está llevando. El corillo llorando. Pero si Ankar la está llevando también. Tiene otro extremillo por ahí duro. Ese es lo que está rompiendo la calle. Baby Father. Ankar. El disco. Este. Yo me está rompiendo. Qué tema así. Esos hombres. Esos hombres. Son esteros que son. A mi hija. Porque tú sabes que ya la música se pone vieja del meca. Cabrón. ¿Qué te voy a decir? Literal. Literal. Yo todavía tengo pegada la de. La de Mikey Eladio. ¿Me entiendes? Pero ya eso está viejo. No eres millonario. No eres millonario. Y bueno. Si la tienes pegada. Esa es tu rotación baby. ¿Me entiendes? Y la. Y con Moral. La de Moral también la tienes pegada. Es que la payera. Los traperos. La me gusta un poco alto. En verdad. El adiós está bien duro. El resto de un barco. Todos los fans. Solamente en envasados. De hecho. La verdad. En verdad. Y ese tema. Fíjate. Yo no lo he llamado tanto. El tema de la de Moral. No lo he llamado tanto. Pero. Tengo que darle más. Yo lo aprendí. Ese es el que me lo aprende de verdad. Si. Ese es el que te pone en arte. Si. Que activa. Que dura. Es que está rompiendo el cabrón. Zumba cartita. Vamos a darle el jueguito. Zumba. Zumba. Zumba las preguntas por ahí. Que le vamos a hacerle otras preguntitas rápidas al Matthew. Son preguntas bobas. No te nos asustes. Que son preguntas. Si, si, si. Tú sabes. Son preguntas fáciles. Son preguntas fáciles marijón. Para entretenernos aquí. Reírnos un rato. Y de tu opinión. Y eso. Sabes que a nosotros nos gusta escuchar la opinión de los artistas. Con los que nos sentamos. Así que. Vamos para eso. Antes hacíamos otra vuelta. Siempre cambiamos el jueguito. Me entiende. Pero ahora. Tenemos estas preguntitas. Que son. Cinco o seis preguntas. Rapidito. Todo el mundo dice la contestación rápida que te venga a la mente. El Tito está preparando la. La vida dinámica. La dinámica. Para quiquear. Me entiende. Para no dejar las entrevistas así. Es que hacerlo. Si que. Si que. Si que a mi se me apagó el cell. Si que necesitan las preguntas. Ah. Pues no. Pues las dos son así. Son más. Son más. Son más la tuya. Son más la tuya. Son más la tuya. Me la tiene una oportunidad de hacer. Un EP. Con. Uno de estos tres artistas. Osuna. Manuel. Los Balvin. De humo. Sin pensarlo. Ya lo sabes que. Nunca mueren. Y además de que ese PM. Entiende. Va. Manejado por el verdadero. El I. Uh-huh. Fravian. Tu sabes que ese cabrón. Está duro. Está duro. Sabes que el tema. El último chanteo de MacGregorio. Dios. Ese chanteo. Yo. Hay días que estoy en. Es el copio. Estoy en el carro. Y yo digo. Nada más quiero escuchar este chanteo. Y por la canción. Le echo este ese chanteo. Le pongo este ese chanteo. Bueno en verdad. Se ha disquitado mal. Ahí me. Esa gente cabrón. Esa gente rompe. Y tu sabes. La mente ahí atrás de Efra. Rompe cabrón. Me gusta ver entrevistas de ese cabrón de Fravian. Como que habla bien y todo. Habla cabrón. Que la última entrevista de él. Que tu no lo veías. Que él estaba roncando. Dicé con datos. Y tu lo veías en bajita. Y tu decías. Pero que roncadera tiene este hombre. Y él así. Dicé riendo. Sí, sí, sí. Buena gente. Buena gente. Te está clavando. Pero buena gente. El cabrón. Ya es dura. Si tuvieses que hacer un EP de un solo género. O sea. Un solo flow. Como que trap. O perreo. ¿Cuál sería ese flow que tu dirías por aquí? Si tuvieses que hacer un EP. ¿De cuántos temas? ¿Cuántos tuvieras? 5. 6, 7. 5 mínimos. Vamos a ponerlo así. Lo menos que puede ser. 5 temas que sean solamente un género. No. Vamos a hacerlo de perreo. Porque son 5. Sí. Hacemos 5 perreos diferentes. Ah, bueno, bueno. Sí. Que si uno para las babies. Un malteo. Un malteo. Un tropicaleo. Y tú sabes. Es que el perreo también tiene vertiente. Por eso. Uno puede sacarle. Tú sabes que cogiste en caso de. De hecho esto lo hacemos perreos. ¿Me entiendes? Ahí valiantoso. Pero sí. No puedo más. Después hacemos un esto. Lo hacemos un zundada. Algo así. De acá luego la rompimos. Ya. Y el perreo factura. El perreo se mete. El perreo hay radio. Ya no se de mi que yo si es que se. El perreo. Consejo 101. ¿Me entiendes? El perreo que deja chavo. El perreo delante. Para las radios. Para todas las discotecas. Eso es lo que se siente. Eso es lo primero. Cabrón. Lo primero que las viejitas cogen. Es el. Que vas las viejitas aplaudiendo de una. Cabrón. Ya tú sabes. Hay que hacer perreo. Con los perreos. Las viejitas. Las viejitas. Qué duro. Papi. Yo me fijo en todo. Analiza todo. Papi. Todo. Porque es que esta canción la aplauden. No. Déjame pensar. En el tiempo de la canción. Hay que hacer canciones en ese tiempo. Cabrón. Yo le doy a la mente. A mi me gusta pensar. Bueno. Como ahora. Las canciones así electrónicas. Son lo que. Lo rápido. Porque. Porque te activas dentro de la disco. De verdad. Estas bien loco. Y lo que tú quieres es brincar. Y tirar la botella. Y lo llevo para arriba. No abre la botella de champaña. No para encima. Pide otra botella. El año pasado. Los temas. Los de Raúl. Que era así electrónico. Pepa. Aquili. Eso fue lo que. Se voló para allá arriba. Este año. Que viene con la misma mierda. El género. Si tú sabes cómo es esto. Eso es cíclico. Pasa algo. Hay que darle por ahí. Pum, pum, pum. Es lo que cambia. Pan, pan, pan. Surfeamos ahí. Vamos para la otra. Alguien trae algo nuevo. Que da un cantazo bien duro. Un par de números. Y todo el mundo. Vamos a darle eso. Así se mueve. Esto es verdad. Si es el movimiento. Este. ¿Crees que el mercado. Latino. Llega a ser tan grande. Como los americanos. Igual a mi madre. Está a ese nivel. Está a ese nivel. Lo que pasa es que los gringos. Pueden que tengan más chavos. Pero con esto y eso. Yo creo que están apretados también. Están ahí. Con dos o tres de acá. Hay dos o tres de acá. La élite de acá. Es que la jodienda. Es que el artista número uno. No es. No cante inglés. El artista número uno del mundo. No es en inglés que canta. Ya no es Michael Jackson. Ahora es Bad Bunny. Y lleva rato ya. Que no es como que fue un ratito. Ni nada. Ya lleva rato. Y se saca el proyecto ni nada. Por eso es que yo digo. Esto es el 2020. Estamos en el 2022. Por eso yo digo que. Puede ser que ya le. Para que ya le haya pasado. El latino. Al americano. Para él. Yo vi que. Todas las plataformas juntas. Como que. Sacando el número. De todas las plataformas. Como tal. Y Bad Bunny. El más número que está siendo contado. Baby. Pero eso tú lo vas atacando. Tú le preguntas a los gringos. Que están trepados. Con quién. Cinco personas. Con quien te gustaría colaborar. Y de las cinco. Te van a mencionar. Uno de acá. Cabrón. Bad Bunny. Alvin. Anuel. Eso solo no es una. ¿Me entiendes? Los gringos están mirando para acá. Antes tú escuchabas una entrevista. De un gringo. Y pregúntale si te decía. Si. Si. Un nombre. Un nombre boricuas. Verdad. Antes no habías eso junto. Ahora hay. Y hay un montón. Hasta que siguen pasando. Pero. Vamos para la otra pregunta. Si. Una discera ahora mismo. Te da un cheque. Bien largo. Que hace con el primer chequecito. Guardarlo. Porque esa gente cobra. El doble. Esa gente me va a sacar el cheque. Y los próximos siete por encima. Olvían eso. Eso va a ver. Que soltemos con los chavos los party. Si. Que soltemos con los chavos los party. Que duro. Lleverse de mí. Sigo tirando códigos y consejos. Esta no ha fallado. No ha fallado. Coger los adelantos. Vamos a comprar cadenas. Vamos a comprar cajo. Vamos a comprar jopa. Y de momento. Cuando vienen a cobrar. Deja. Hay que devolver cadenas. Hay que devolver cajo. Y pedir chavos prestados. Porque no te dio para pagarle. Nacho. No deja de eso. Te falta uno. Si. Si. Si no estuvieras haciendo. Música. Que. Que estuvieras haciendo. Nada. Que veras la música. O sea. No puedo. No quedarte cantando. Porque estoy produciendo. No estoy nada. No sé. Cabrón. Astronauta. Yo soy inteligente con cojones. Eso no. Baby. Inventándome una jodienda. Inventándome una jodienda. Construyendo una mansión. No sé. Algo estuvieras haciendo. Cabrón. Confía que el cerebro me da. Corre. 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 Dejame. No te vas a morir. Es lo importante. Es lo que aprendemos a hacer. Al otro día aprendemos que se yo. A cocinar. Cabrón. Y le damos durísimo. Vendiendo espaladillas. Ahí en la esquinita. Lo que hay es que. Los futuros dejan. ¿No entiendes? Los futuros dejan. Con cojo. Ya que ya gamos un par de pesos. Que yo puedo bajar con las verdaderas inversiones. El primer artista es el comprar. Ya tu sabes. Tengo un futuros de agua. Pero Nicky Jam. Que tiene ahora el sitio de San. Allá en Miami. Yo no sé qué. La bakery de San. Nicky Jam. Pero vamos a fuego. Comprame un giro. El primer artista con su propia línea de agua. Imagínla. Ya no es. Ya no es. Ya no es. Ya no es. El primer artista es Fiji. Ahora es la Matiu. La Matiu. Y yo pensando un nombre bien bellado para el agua. Le dimos la Matiu para hacer las manos. Lo crameamos ahorita. Pero mira. Si tienes que arranquear del 1 al 3. Que ahorita. Esto me imagino que es difícil. Porque ahorita me dijiste que escuchabas de todos. De todos estos cabrones. Pero si dices que arranquear del 1 al 3. Tomomar, Teo, D-Y. Tomomar, Teo y D-Y así mismo. Tomomar número 1. Tomomar número 1. Vámonos. No entiendes. Tú eres bien D-Y. Sí. Pero es que por encima de D-Y. Yo creo que Teo todavía. Tú dices. ¿De la Bayarde o Bacifino? Bueno, la Bayarde. Pero D-Y es D-Y. D-Y es tú, cabrón. Es que D-Y es el máximo líder. El máximo oponente. Es el gol. Pero... Es Jordan, es Jordan. Pero esos dos cabrones anteriores que lo que es Teo y Don, baby. Yo a veces me pongo a pensar que si ellos estuvieron en el camino de la jodienda. Si tuvieron como que tropiezo o percance, ¿me entiendes? Que no los dejaron ser el máximo líder. No les quita que talentosamente sean mejor que el otro. Claro, exacto. Como que si la pregunta es de talento, coronaste esto. Yo creo que ese es el... D-Y era el que cantaba y rapeaba. Entonces Teo fue el que cambió la vuelta y los verdaderos punchlines. Entonces D-Y es el más que trabaja. ¿Entiendes? Son tres gols. Son tres gols al final del día. Si tú unes los tres y sacas algo... No, no. No sé. A mí son los tres máximo. La élite son ellos tres. Y no, y ahora es como si esta generación... Quiere tener... Estás buscando esos tres líderes que se puede decir que fueron Juanuel, Osuna y Barbo en un momento. Como que ese top 3 puede ir cambiando. Pero yo siento que los fanáticos buscamos tener algo parecido a eso. A ese D-Y, Don y Teo. Que fueron como que esos tres discos ahí. De las Don, de la Bayerley y Barrio Fino. Y yo era chiquito, maricón. Como que para la Bayerley yo era chiquito. De las Don también yo era chiquito. De las Don yo lo caché pirateado en el trabajo de mami. Y era para ver en televisión. Era el concierto, no era... Entonces creo que después estuve en los discos pero eran del concierto también. No era el disco original. Bajio Fino lo tuve. Y a la Bayerley se lo quité a mi tío. ¿Los haciaste? Sí. Porque tampoco lo tenía, caro. Yo era chiquito, chiquito, chiquito. Pero esos hombres inspiraron. Y en ellos nada más no. Yo le di duro lo que fue de Sangre Nueva, caro. Ahí cuando llegó Sangre Nueva, ya yo te puedo decir que yo tenía mil CD player con mil discos. So que no tenía de las Don, pero King of Kings sí lo tuve. Me entiendes? Sangre Nueva sí lo tuve. Los doce discípulos sí lo tuve. Que fueron hasta Diablo. El disco ese de Cris y Ángel en donde salía Ben. Baby yo tuve discos de... El de Wisin que salía el tatuaje de Wisin donde estaba el Gistro Amarillo. También lo tuve. Yo tenía una de Wisin y Ángel también. Yo creo que eran los extraterrestres en su momento, que era Torco Río ahí en la... O los vaqueros. Los vaqueros también lo tuve. Yo creo que era el primer vaquero. Pero era el que mi hermano... Yo, como te dijo ahorita, era lo que mi hermano compraba el que me daba. Pero a lo que yo le di duro fue ahí de Sangre Nueva para delante. Eso, cabrón. Muchos Arcángel. Muchos Yomo. Muchos Coscu. Muchos Ñengo. Eso era lo que yo... Y el Alvarez. Y el ABC, cabrón. Yo era fundido, coño. Con Ñejo, papi. Yo soy de Ponce, ¿me entiendes? Para mí lo más, cabrón... Tempo... Yo no puedo decir que... Tempo era lo más cabrón para mí, porque Tempo estaba preso, cabrón. Eso, yo las canciones que escuchaba de Tempo eran las que decían Free Tempo. Ajá. No era ahí que, ay, yo voy a Tempo en vivo. No, cabrón. Yo vi en vivo en la fiesta patronal año. Es mi alma, ¿me entiendes? Yo soy de ahí, de esos años. De esos años, exacto. Esa fue la hipo tuya, como quien dice. Esa gente, fron, que me empachó. Yo le di durísimo a esa gente. Que dura, que dura la inspiración. La inspiración es que... Es lo que eres hoy, cabrón. Unos sin darse cuenta, eso es lo que eres hoy. Sí. Eso es lo que te hizo, lo que eres hoy. Y... Que duro. Gracias por esta entrevista, cabrón. Gracias a ustedes, por la invitación. Gracias a ustedes. Te quedo durísimo. Agradecidos contigo. Sigan a Matthew en las redes. ¿Cómo te pueden conseguir? Matiupá, en Instagram, me pueden seguir. Dale para YouTube. Busca el canal de Matthew, que está todo el disco. Está el single del contrato, Rompiendo con X. Con X. Está duro también. En todos lados, Matthew. Cuenten con el loco, ya ustedes saben cómo es. Hernán me rompió. Squatch. Vayan, escuchen Moose. Ahora mismo tienen que ir a escucharlo. Se los vamos a dejar aquí en la descripción de este video. Por lo menos, lo dejamos en el canal de él, para que vayan y lo escuchen de una. Estamos súper contentos. Se acabó. Se murió. Se murió. No se murió nada, Pedro. No se murió nada, Pedro. Se fue en blanco... Porque lo tocaste atrás. Ah, ok. No se murió acá, yo perdón. Se murió acá, vay, vay. No se murió acá, vay, vay... Se murió acá, vay. No se murió acá, cabrón. No se murió acá.